Un piecito y ya no. Un piecito, mira, una uña que saquese y ya no vale. Es como un tacón, salió los dedos. Tercer, tercer combatiente del equipo azul. Mira, es un monito. Un monito. Sí, es un monito pico. Punto naranja, vaivén acuático, es de color naranja. Recordándole a la gente que esos 300 puntos de la última competencia son para la noche de mañana. Así que la noche de mañana ya arrancó el equipo naranja. Ganados. La noche de hoy quedó así. Cuatro juegos, un azul, tres naranjas. La noche es naranja. Ahí está. Mirá. Hice una trombo para ver cómo se sale ahora la tiquilla. Ahí está. A ver si se aguanta los 25 minutos de la vez pasada. Nos vamos por este marisoto. Vamos a ver si sigue así trabada para la noche de mañana. Vamos a dejarlo en vivo ahí hasta mañana porque así se va a quedar. Gracias. Bye, bye. Bye, bye.